¿Les gustaría de pronto formar parte de un grupo algo muy especial que vendrá más adelante? Siempre me gustó bailar, desde muy pequeño. Mediante el tiempo ya me fue aceptando. Quería preguntarte si me permites ver el entreno de todos. Es una manera viable de conseguir dinero. El esfuerzo que están teniendo ya que están trabajando en los semáforos. Ay, ves, que ensayan acá con la gente, qué rico, qué chévere. Fue algo difícil, la verdad es que sí, porque uno no sabe qué reacción vayas a tomar. Tengo una academia de salsa en una vereda. Instructor de coreografía. Esos muchachos están muy bien preparados. Quiero probarte cómo manejas otra clase de ritmos. Uno tiene que apoyar en el talento a los hijos. Yo trabajo en mi doctora. Tengo de la noche de los tres años de la zona. Bueno muchachos, me encanta, me alegra mucho haberlos conocido. Me gusta tu expresión, que va muy hip-hop, muy bandido y todo eso. Yo soy Christian, yo dirijo dos pequeños grupos. No llores, que tú no estás solo y tú puedes, ¿ok? Estás viendo Apartamento 1520. Ahora toda Colombia ve la sucursal del cielo por Telepacífico en HD. Con colores más vibrantes y sonido envolvente. Porque en el Valle somos parte del Team DirecTV. Llama ya, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Y continuamos con nuestra super excursión de Marruecos, España y Portugal. Conoceremos en España, Barcelona y Madrid. En Portugal, Lisboa, Fátima, Cáceres, la parte andaluza de Córdoba, Sevilla y Granada. La Costa del Sol y entramos al Reino de Marruecos conociendo Tánger, Rabat, Casa Blanca, Marrakech y Fesco. Marruecos, España y Portugal. No te quedes sin tu cupo. Reserva ahora. Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque. Y usa anqueos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Sigue con Apartamento 1520. Ahí ya la contextualizamos entonces un poquito de lo que está pasando. No, excelente. Y me encanta porque yo, nosotros, desde la Secretaría siempre decimos y apoyamos. Y desde mi profesión es que el homosexualismo no es una enfermedad. Es una condición sexual totalmente abierta y que se debe ser aceptada. Y de hecho, cada vez creo que a nivel del mundo está teniendo más fraternidades. O sea, ya es normal. Y me parece perfecto lo que estás diciendo porque, bueno, aquí apoyamos lo que vos decís. Y día tras día hemos traído a todos los participantes de Tu Valle de Mil Colores. Porque es una comunidad que lastimosamente, como estamos tan cerrados mentalmente, hay mucho mojigato por ahí. Y todos los miembros de la comunidad estaban pues escondidos. Pero es solamente un misticismo social. Y aquí revelamos todo ese talento y me parece espectacular. A mí, por ejemplo, me gustó mucho el caso de Estrella. Que a pesar de todas las dificultades que ha tenido que pasar y de todas las maneras de escarchas, que yo ya le dije a Estrella. Ah, es que de Estrella, ¿cuál es? Es de escarchas. A pesar de todo lo que ha tenido que pasar para poder subsistir y para poder llevar a su casa el alimento, bueno, está aprovechando este tipo de real y para salir adelante. Que no se pueda decir, este tipo de mujeres, o sea, no se discrimina ninguna, pero sus condiciones de, primero, de volver a reinsertarse en la sociedad, a ser aceptadas en la condición que los hace felices, pues es maravilloso. Peor es. Y nosotros estamos en contra mucho de, antes de, la persona que se enviste ante una sexualidad que no es y tiene una doble vida, ¿no? A mí me gustó mucho el caso de Cristian, el que nos estuvo acompañando. Ah, ¿en tu primo? No, Cristian. Ah, que se pareció a vos. El que tenía problemas auditivos y visuales, sí. Pero, ¿cuál es Camilo? Camilo. Camilo es el que se parece a Cristian. Ah, ya lo he dicho. Cristian, Cristian tiene problemas auditivos y también problemas de visión. Y aparte de eso, le hacían muchísimo bullying en su entorno. Y baila ahorita. Ese muchacho tuvo sin número de dificultades, pero eso no fue impedimento para demostrar su arte y estuvo aquí con nosotros. A mí es que me gustó. Son empoderados totalmente. Y eso es una superación de vida y a nivel sexual y de vida. ¿Quién te gustó? A mí me pareció muy chévere, Víctor, que se llama Diego. Ah, sí, 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 sí. Sí, entonces, y vos vienes que trabaja con los niños también y todo, entonces hace una labor chévere con la juventud del día de... La historia con Víctor, que se llama Diego, es que le colocaron en la cédula como... Víctor. Víctor, pero se llama Diego. Pero se llama Diego. Diego. Y le gusta ya Víctor, es artístico. Ah, ok, ya. No se diga más, no se diga más, porque estoy desesperado por ver qué pasa hoy en tu valle de mil colores. Ah, colocarlo, colocarlo. Vamos a verlo. Qué pena, mi amor, pero es que el tráfico está... Ay, ¿usted ya está grabando? Me van a ver todos los trucos. Ay, hola, ¿cómo estás, señora Marta? Es un placer. Mami, yo venía buscando a Carlos. Hola. Hola. ¿Qué más? Quería venir a ver el ensayo suyo y, bueno, para que chalemos, pero ojo que estás ocupadito, dale, que yo te echo un ojito por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Cuántos pasos son? Cuatro. Ojo, vamos. Ay, no he calentado. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bueno, pues, hoy he venido aquí a la Escuela Pioneros del Ritmo. Les quiero comentar que hace muchos años atrás pertenecí a este grupo con Diego Castro. Bueno, hoy he venido a buscar a Carlos Julio. Por ahí lo vi en una presentación y, guau, me encantó porque es una persona que se ha superado. Hablé con él y he venido a mirar. Me habló de otros chicos y he venido a mirarlos todos. ¿Qué les parece si probamos de pronto con algún otro ritmo? Cali, El Valle es una ciudad, es un departamento lleno de mucho talento en cuanto al baile. Me gustaría de pronto ver cada uno en qué es lo que mejor se desempeña. ¿Cómo te llamas tú? Camilo. 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 John. Mónica. ¡Wow! ¡Mónica! 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 Para que vean que Cali, el valle. ¿Cuántos años tienes tú, mami? Con 11 añitos. Aquí sí hay talento. ¡Qué bien! ¡Súper! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me caes bien ni un poquito Yo no le tomo a tus ojitos azulitos Que miran a mi pueblo como un bulto dorito De Borondo con César Mora Este jueves a las 9.15 de la noche Por Telepacífico Glamour, elegancia Con Orlando Marmolejo La mejor tienda de ventas y alquiler de trajes Para toda ocasión Servicios personalizados con diseños exclusivos Y siempre con las últimas tendencias La mejor elección para eventos especiales En trajes OM Y Orlando Marmolejo son la mejor opción Sigue con Apartamento 1520 Yo no te conocí con ese tren serio Pero me gusta Lu Sí, a mí me encanta Es muy freak Tú estudias teatro, ¿no? Yo estudio teatro Es mi pasión Es mi vida Es todo lo que amo Todo lo que quiero Tú bailas danza árabe o algo así Porque los movimientos Las contorsiones que te vi Son de Bautanzes en alemán De danza árabe Lo hago empíricamente Nunca pues Como que las escuelas De danza árabe para hombres Como que son muy restringidos De pronto no son muchos los hombres Que se dedican Pero sí los hay Tu mamá acerca de tu condición Por ahí escuché Que no tienen una clase de problema No, no tienen ningún problema Siempre los supo asimilar Cuando he visto estos casos De que los padres Son quienes apoyan a los hijos Los hijos se van por Un camino como Mucho más chévere Bueno y cuéntame De tu mamá Al fin, ¿qué pasó? ¿Cómo siguen las relaciones con ella? Mi mamá es espectacular Ella ama que yo baile Cuando yo le dije Bueno, voy a hacer una carrera Y me la pagó Pero el requisito Era que no dejara de bailar Listo muchachos Me gustaría hacerle la invitación Para un ensayo general Donde vamos a tener Como unos tutoriales Ya que como les comenté antes Ando buscando de pronto Distintos talentos, ¿no? Entonces pues Les encantaría asistir Claro Una recomendación más No se enseñen en un solo Un bailarín profesional Que se baile de todo Y que se lo goce Por ahí te voy a preguntarte Un poquito serio Hay que mirar a la niña Estaba en la rumba Y gozándoselo y sonriendo Hay que gozárselo Si le gusta Góceselo Muchas bendiciones Y David Gracias Siete, ocho Va Crucen Hagan de cuenta De que ya están En un espectáculo Como pueden ver Hay muchas vivencias Y situaciones De la cotidianidad De que nos demuestran De que no todo Para todo mundo Es color de rosa En la vida Hoy estoy en mi salsa Me voy a poner un poquito Más sabrosa Hoy desde República Israel Gali Valle Mañana desde cualquier lugar Del mundo Chao Nos vemos Ojo con eso Regañadita de vez en cuando No cae mal Pamela es exigente Pero eso está bien Yo por eso la mantengo regañando Por eso es que mantien Acatando regaños Estefanía Me gustan Me gustan Me gustan Las historias Que se evidencien Aquí en tu valle De mil colores Porque siempre Son como muy positivas Que a pesar de las adversidades Esto muchachos Logra Y en la tormenta Siempre llega algo Mucho mejor ¿Quién llegó? Morita Morita Sí, ya A ver un momento Morita A ver, ¿quién habrán llegado? ¡Uy! ¡Ay, Pazquel! ¡Mirá! ¡El primo! ¡Ay, el hermano perdido! ¡Mi hermano perdido! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Sí, no, no, muñeca ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien O sea, mírenlo ¿Pueden decirme? Sí, es Pazquelito ¡Mini Pazquel! ¿Es Junior? Pazquel Junior ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Tengo 20 ¡Junior! Ahí está, Junior ¡Mini Pazquel! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pazquelito Un gusto, Natalia A ver Vení, hacete acá Hermano Hermano Sí, Junior Junior ¿Te podemos cambiar el nombre? Pascal, cualquiera ¿No es cierto? ¿Cualquiera? No, pero Tomémosle una foto No, aprenda el apellido Aprenda el apellido Ahora le tomamos las fotos A ver, chicos Sí, muchachos Orden en la sala ¿Y qué tal si empezamos hablando un poquito acerca de la experiencia? Bueno, ya los habíamos conocido Ese día que ustedes vinieron nos regalaron un poquito de la muestra Vinieron con Pamela Pero ahora hablemos de la participación que ustedes tienen dentro del reality ¿Cómo ha sido toda la experiencia? Bueno, ha sido fantástica principalmente El reality es muy amplio en talentos Entonces ha sido lo rico, ¿no? De experimentar cada uno Es muy bueno lo que hace El que hace salsa El que hace hip hop El que hace folclor Entonces nos convertimos como en una espumita Y absorber y absorber totalmente Dale Por lo menos Mónica Contame un poquito acerca de tu experiencia ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue el proceso de selección? Pues yo me di cuenta por las redes sociales Ajá Y pues me animé Me animé Y quise ir a participar Y el casting lo hice con mi compañero Por eso siempre estamos en la conexión los dos Conectados Ajá Y lo hice con mi compañero Y quedamos Y para mí pues fue la mejor experiencia Porque nunca la había tenido Y pues entrar al grupo del LGTBI O sea, para nosotros es lo mejor Lo máximo Sí, lo máximo Porque conocemos diferentes personas Estamos como que no los mismos Es una comunidad muy abierta Una comunidad muy abierta Y diferentes talentos Ahí estábamos viendo el lugar donde ustedes ensayan Por favor, cuéntenme Ay, pero sí Esperando un momentico Que es que me está llamando la vecina ¿La vecina? Sí, el micrófono del karaoke Que se lo presté Ay, claro Vale Gracias vecina Gracias Venga por acá también Una vez Sí Chau Vete a la presa Sigo yo La próxima parranda es en el apartamento Yo les invito ¿Qué ha dicho? ¿Vos sos casa de la soltera? Sí Arrejuntada Pero me importa Pero mi esposo es súper chévere Ok, listo También me quedo bien Entonces Bienvenido Vea, estábamos hablando del lugar donde ustedes ensayan Cuéntenme un poquito acerca de ese lugar ¿Hace cuánto están ahí? Cuéntenme a qué hora son los horarios de ensayo Todo, todo, todo Bueno, específicamente Eso no es donde ensayamos realmente ¿Entonces qué era eso? Porque nosotros pertenecemos a otras compañías artísticas Eso fue un espacio, un lugar que se prestó Para hacer uno de nuestros ensayos Como actualmente se están haciendo Ok ¿Sí? Pero principalmente pertenecemos a la compañía artística Unidanza De aquí de Cali Que baila totalmente folclor ¿Tú ese cuánto bailas? Yo llevo 13 años bailando ¿13 años? ¿Y cuántos años eres? 24 13, o sea, llevo... Casi me lo he olvidado ¿Tú sabes que yo soy una bailarina frustrada? ¿Sí? Yo creo ¿Ay no? ¿Bailar? ¿Ahorita van a bailar? Sí, claro Estamos a tirar Paco ahí Yo creo que yo soy una bailarina frustrada Amo el baile o el canto Pero alguna inclinación por el arte Ve chicos, hablando de un poquito así De un revuelto Así como los locos Hoy estamos hablando un poquito acerca de las fobias Porque Cristian pues tiene una fobia Y Estefanía también le tiene miedo a los payasos También Pero yo estoy hablando de usted No estoy hablando de mí Ah, pero también me dijiste sobre una fobia que tenías tú Que era la somnifobia ¿Qué? ¿Cómo es esa? Claro, que es miedo al dormir O sea, le tienen a cada rato Yo creo que esa es la fobia que no tendría jamás O la que no tendría O la que no tendría Yo me quedo dormida O la que no tendría Es que te escuché ¿Ustedes tienen de pronto alguna fobia? Ya identificada que ustedes como que no Píralo, píralo El de Pascual Sí, a ver ¿Cuál? Las ratas Las ratas Eso llamaba ratofobia O sea que donde David se haga Donde David se haga unos bigoticos ya Salís corriendo Yo creo que sí Vení, pero ¿Cómo te das cuenta? Ajá O sea, ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo detectas que es una fobia y no es un temor? ¿O es un asco? Es que creo que son Todas Todas O sea, la sensación como tal es una Pero ¿Cómo tú lo canalizas que es una fobia? Pues principalmente Su vivienda, ¿no? Su entorno Una cañería Pienso que es Muy feo en donde Pero no puedes pasar por ese lugar ¿Y el hamster? ¿El hamster? Bueno, es muy diferente Exactamente Es muy diferente Pero es familia de las ratas ¿El cuy? Lo he cogido No ¿El cuy? O sea que David no para Delicioso Mi familia es de pasto Entonces Ah, ¿Y comen cuy? Sí, claro O sea, cuando lo ves, lo comes Nada Es la rata ¿Y por qué no lo has comido? Pues no sé No Por eso mismo sí Pesar también Ah, ¿porque lo asocias? Sí, también lo asocio Pero también porque me va a pesar, creo ¿Pero qué sensación tienes con la rata? No, no, es que de verdad Me produce mucho asco Demasiado De verla nomás ¿Y el cuerpo? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? El cuerpo de la rata No, quiero esconderme ¿Ya? Quiero esconderme Es que en serio Una vez vi una rata Y busqué Una cobija Para taparme Ahí, ahí ¿Tienen algo como sucio? No, en serio Sí, es una fobia ¿Vos a qué le tenés fobia? Sí, porque o sea Lo pude detectar en el momento ¿A qué le tienes fobia tú? A Sara no ¿A nada, cierto? Esto es una mujer de hierro Pero es que de hecho No significa que las personas que tengan fobia Son más débiles que las otras Es un acontecimiento de su vida Que han generado esto O sea, y no hay una manera de evitarlas Hay que vivir la experiencia Para saber realmente Que tiene o no tiene fobia Pero no lo hace Que sea una persona O enferma O que sea empoderada O loca Lo que sea Whatever No, no lo hay Whatever 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 We are now to watch Por favor Cuéstame los mensajes de Facebook Ok, exacto A few questions from Facebook Let's go and see it No, no ¿Estamos hablando de lindas? Ya ¿Me gusta? A ver Restrepo Valentina ¿Puede la fobia limitarte a nivel social? Claro Respondamos rápidamente Claro que sí Claro que sí Ah, no No, es que eso Tenemos que contestar todas las dudas ¿El temor a volar en avión es una fobia? Por supuesto Sí, sí De hecho Abiofobia Exacto Muy bien Ah, yo las tengo No Sí Yo las tengo Las tengo Las tengo Estudadita Pero hay que detectar En esa fobia es muy importante detectar si es una aerofobia o es miedo al vértigo Ah ¿Sí? Saben que es el vértigo, ¿verdad? Sí, miedo a las alturas Miedo a las alturas ¿Cómo viste ahí? Muy bien Exacto Tenemos tanto incómodo Sí, déjame decirle que sí Pues sí, pero sí Más mensajes de por aquí Sólo me pino ¿Cómo se puede controlar la fobia a la oscuridad? Bueno ¿Estando en ella? Cerrando los ojos Sí, exacto No Enfrentándola De hecho necesita estar Yo siempre Les recomiendo a mis pacientes La mejor manera es en cuartos pequeños Sí Y si tiene claustrofobia también También Pero hay que darle oxígeno O sea, hay que hacerlo de manera gradual Porque tampoco puede ser una terapia de choque muy fuerte Porque la persona, su ataque de pánico puede Y su ansiedad puede ser tanta Que se puede quedar en ese momento ¿No? Gracias a los muchachos del Politécnico Que están por aquí en el edificio Ay, sí No, ahora le decís que si quieren pueden pasar Pero que nos traigan pizza Que pasen No, que traigan pan de bonito Ay, pero pizza Pero pizza Pero pizza Pero pizza Pero pizza Esa pizza Entonces Es la representación mía bailando Entonces yo no voy a bailar Yo no voy a estar aquí ¡Claro! Está mi hermano aquí No, pero es que no se vale No se vale Porque si realmente es mi hermano Tenemos algo en común también ¡Exacto! Eso sí Pero el baile no es La consacibilidad Venga, venga De hecho De verdad que sí Vamos, vamos Musiquita Música, maestro Hay una fobia Hay un temor ¿Será? ¿Será? De pronto Bueno Nosotros lo seguimos Eso Sí, sí, sí ¡Uy! No, ese es el básico Sí, ese es el básico Másiquito Eso Parejas, parejas ¡Epa! ¡Espejo, espejo! ¡Espejo! ¡Para un pasito! ¡Espejo, pasqué! Es un paso raro Eso ¡Vuelve! 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 Hacía el mismo que vamos ¡Vuelve! 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 ¡Ay! ¡Vuelve! 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 Tiempo, tiempo, tiempo Gracias muchachos Ustedes por venir Gracias a la NTV Que nos da el dinero Para todo esto Y vamos a ver ¿Qué pasa mañana? ¡Vení, veo! ¡A ver, a ver! Nosotros somos Los profesores de este grupo Que se llama Alegria de Vivir Bienvenida Al son que me toquen baile Como dices tú Alegria de Vivir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!